Están llevando a otra parte los oídos de la gente Le están quitando sus adentros, sus misterios, sus espelos ¿Quién viene a mirarse en mi canción? ¿Quién viene en el auxilio de este amor? Están llevando a otra parte los oídos de la gente Apenetrando por sus ojos, ese mundo tan distante ¿Quién viene a mirarse en mi canción? ¿Quién viene en el auxilio de este amor? 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 Desde afuera, desde adentro, la comunión de los muertos, casi un sueño de otro tiempo, casi. ¿Quién viene a mirarse en mi canción? ¿Quién viene al cielo de este amor? ¿Quién viene a mirarse en mi canción? ¿Quién viene al cielo de este amor? ¿Quién viene al cielo de este amor?